¡Qué monada! Es vuestro hermanito pequeño. Espera, quiero coger los brazos. Es precioso. ¡Quiero verlo! Desde que tengo memoria, siempre he odiado la Navidad. ¿Me quieres decir qué narices le has hecho? Los demás no eran así. Porque no hay dos iguales. Zack es más tierno, nada más. Es más sensible. Para mí, mis hermanos eran tres idiotas. Largo de aquí, Mion. Y Raimón. Mi mayor enemigo. No es una panda de atontados. Un smoking sin pajarita no es un smoking. Vamos todos conjuntados y eso es lo bonito, ¿no? Muy bonito. A diferencia de los padres de mis amigos, anodinos y poco interesantes, el mío era el mejor del mundo. Está mal eso que has hecho. No ha pasado nada. Sé un hombre por una vez en la vida y di la verdad. Quiero ser como los demás. Gracias a Dios no lo serás jamás. No puedes renunciar a lo más hermoso que te pasa en la vida. Tener hijos. No hay nada más bonito. No hay nada más. And the papers want to know whose shirt you wear